Esta adaptación de Hasta que la Plata nos separe nos ha atrapado a todos. Y bueno, uno de los personajes que más ha llamado la atención es el de Jaime, quien era el mejor amigo de Méndez. Este, con su timidez, su ternura, nos llamaba mucho la atención, pero quien lo ve resultó siendo otra persona. Pues primero se dejó seducir por Vicky y traicionó la confianza de su amigo, tanto así que se acostó con ella y hasta la embarazó. Y ahora se involucró con Milena, la hermana de Méndez. ¡Qué traición tan horrible! Y lo peor es que las dejó en embarazo a las dos. Así las cosas. Jaime está en ese momento atrapado entre la espada y la pared. Pero, ¿qué pasará? Pues este personaje tendrá que decidir con quién quedarse. Y al parecer, a este le tocaría quedarse con la pajarita, porque, aunque Milena lo quiere, él a quien quiere es a la pajarita y la que le gusta. Así las cosas. Esta historia de Jaime tendrá un final muy, digamos, triste, porque su amistad obviamente con Méndez se acabará. Y este tendrá que responder por sus dos hijos.